Hola Ani, bueno, feliz cumpleaños y que te quiero mucho y que nada, re feliz de hacer esto con todos los que estamos en el video y bueno, los que no vinieron son unas pelatudas A ver, ¿de quién hablamos? Bueno, y personas que invitamos y no, alguien que se levanta a las 4 de la mañana está muy cansado Bueno, y eso, que besos, muchos besos a tu bebé hermosa, hermosa, hermosa y a vos, es re raro, es terminando ese circulito Y saludos a César y bueno, con mucho amor hicimos esto y estabas acá con nosotros, por eso salió así, como salió Genial Espero que salga bien, no, salió buenísimo Besos, te quiero mucho, te amo Linda, te quiero mucho, espero que te guste lo que hicimos A mí me encantó hacerlo, y te amo y te quiero y sos hermosa y tus hijos, tus hijos César no es tu hijo Tu hijo y tu familia es hermosa y te quiero mucho y nada, espero que nos veamos pronto Chao linda, chao Espero que te haya gustado el video que te grabamos, te mando un beso grande No te extraño, la verdad, porque hace poco que te vi, nos mentí Nos gustaría que estuvieras acá, te queremos mucho, como verás, han venido todos los que pudieron Los que no pudieron, igual te quieren, pero bueno, no lo demostraron Son irresponsables Te mando un beso grande, mandale un besito a Ciro, a César y bueno, a la Tania y a Matilda también Un besito, chao, te quiero ¿Estás grabando? Anita, feliz cumpleaños, feliz 26 años, la puta madre que te puedo decir que no te haya dicho en estos 26 años Que no te hayan dicho los chicos, que no te vayamos a decir Pero te voy a decir que te quiero mucho Que te extraño Que tu bebé es espectacular también, tiene una cara espectacular Que el cachafas con un nuevo alfajor que se llama mus Es como el de suyar, es riquísimo, ya voy a ir, te lo voy a llevar, espero ir pronto alguna maldita vez Igual ahora voy a empezar unas meditaciones que me van a hacer ir a todos lados Así que no te preocupes que voy a estar allá, te quiero, te quiero, te quiero Besos Ya empecé Hola Anita, feliz cumple Te quiero mucho, un besote enorme, tu bebé divino Chau